Tengo en comunicación al embajador de nuestro país en México, al señor Alden Rivera, que es el que tiene que estar más informado sobre estos temas de la caravana de migrantes compatriotas nuestros que ya llegaron a México. Y sobre esta noticia que preocupa, señor embajador Alden Rivera, a todos nosotros los hondureños, hemos revisado todos los diarios y televisoras en México, y se está hablando de la desaparición de dos camiones, de 80 o más migrantes de la caravana, que están desaparecidos y los derechos humanos los están buscando. Y quisiéramos corroborar al nivel suyo, como embajador, qué información tiene sobre este tema. Buenos días, señor embajador Alden Rivera. Muy buenos días, Eduardo. En efecto, hace alrededor de 48 horas, el padre Rodríguez, que es el responsable del albergue en la ciudad de Puebla, dio declaraciones en el sentido de que se había realizado una operación de secuestro a dos camiones en donde viajaban alrededor de 100 personas de diferentes nacionalidades, todos centroamericanos. Sin embargo, el padre inmediatamente después hizo la declaración de que no se trataba de una situación de secuestro, sino que lo que había sucedido era que un grupo de alrededor de 100 personas, en efecto, habían sido abordadas por transportistas mexicanos, ofreciéndoles empleo en los estados del norte de los Estados Unidos mexicanos, y que ellos habían decidido aceptar la propuesta y trasladar los camiones de los transportistas hacia ese lugar. Sin embargo, el hecho se da en una zona bastante peligrosa, una zona en donde existe una presencia permanente de grupos de crimen organizado, y se asume de que esta persona pudiera no ser transportista, pudiera no tener buenas intenciones, y que se haya tratado de un caso en efecto de reclutamiento por parte de grupos de crimen organizado. En atención a esta denuncia que hace el padre Rodríguez, intervienen en primera instancia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego la Procuraduría General de la República. Nosotros no hemos sido informados de manera oficial por parte de la Procuraduría, estamos a la espera de que ellos hagan una declaración oficial de personas desaparecidas, lo cual tiene una implicación en términos de tiempo, ya que adquieren este estatus una vez que se han cumplido 72 horas de no tener un contacto a través de familiares o a través de personas vinculadas con ellos. Esas 72 horas se estarán cumpliendo esta tarde, por lo que esperamos que la Procuraduría General de la República, en acompañamiento con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la representación diplomática de Honduras, acreditada ante el Gobierno de México, procedamos a la aplicación de lo que denominamos como protocolo de búsqueda de personas. Esto se iniciará esta tarde, y esperamos de que podamos encontrar a estas personas, de que en efecto hayan podido recibir esa oferta de empleo y que no se trate de un caso de crimen organizado reclutando personas, aprovechando la vulnerabilidad de ellas en esta caravana, en esta movilización de carácter multinacional. Señor embajador Alden Rivera, hemos revisado la noticia sobre esta supuesta desaparición de 80 migrantes que van en la caravana, el Universal, el diario La Verdad y otros diarios de México, revisamos cinco diarios de México y todos confirman la desaparición, pero usted nos da un elemento que es un buen aliciente para nosotros los hondureños, el que nos esté diciendo que podría haberse dado también el hecho de que alguien haya decidido, un mexicano, esta es la versión que usted nos está dando, contratar a estos compatriotas o a estos migrantes para laborar ahí en ese sector de Veracruz, si no estoy equivocado, y ojalá que esa sea la información. Usted dice que ya se va a conocer realmente si estas personas fueron a trabajar con estos empresarios o realmente están desaparecidos. Sí, en efecto, Eduardo, la información que le estoy brindando en este momento fue trasladada por el padre Rodríguez en una comunicación personal que hicimos con él. A él se le aduce la primera declaración en donde hace la denuncia de una condición de secuestro, sin embargo, como le menciono, él hizo la aclaración de que fue un abordaje de transportista sobre siendo empleo. Vamos a tratar de confirmar esto. Estaremos acompañando tanto a la Comisión de Derechos Humanos, con quien me reúno en unos minutos, estoy aquí en la ciudad de Tapachula, y luego estaremos en comunicación con la Procuraduría General de la República. A informar, Eduardo, aprovechando el tiempo de su canal, de que hoy, bueno, que más bien ayer, en horas de la noche, llegó un grupo de 10 funcionarios del gobierno de la República aquí a Tapachula, sobre todo en la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Migración, con quienes estaremos haciendo un trabajo de verificación de las condiciones bajo las cuales están los hondureños esperando la condición de refugio aquí en Tapachula. Ahora, contactaremos luego mañana a la caravana número 2, probablemente en el estado de Veracruz, y luego nos dirigiremos a la Ciudad de México para dar acompañamiento a los casi 5.000 ciudadanos que están ubicados ya en la Ciudad de México, 4.000, 2.500 de ellos, probablemente de nacionalidad hondureña, y que están albergados en el Palacio de los Deportes, en un albergue cercano a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Vamos a dar seguimiento luego, una vez que salgan de la Ciudad de México, hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Estamos dando ese tipo de acompañamiento cercano a la caravana, tratando de atender todas las solicitudes de retorno voluntario a Honduras, y tratando también de asegurarnos de que estén bajo condiciones que cumplan, o que estén alineadas con el complemento de sus derechos. Vamos a esperar, embajador, que la noticia sea tal como usted la está dando esta mañana, que estos migrantes, entre 80 y 100, no hayan sido raptados ni capturados, sino que determinaron irse a trabajar con un empresario ahí en México, tal como le informó este sacerdote allá en México. Esa es la noticia que queremos escuchar, porque a través de los medios de comunicación la versión es otra, pero usted, desde luego, como diplomático, como representante nuestro ahí en México, obtiene información detallada, y nos alegra establecer esta comunicación, porque esto reitera un poco más de tranquilidad a familias, que quizás están manifestando preocupación por esto que se había dicho, o se está manejando en todos los medios, como una desaparición de estos 80 compatriotas. Me dice que ya usted está en Tapachula, que han llegado 10 funcionarios del país, tanto de migración como de derechos humanos, para apoyarlo. Y resumo, usted me dice que también en México hay una buena cantidad de migrantes hondureños y de otros países que están instalados en el Palacio de los Deportes y que están siendo bien atendidos. ¿Cuándo salen del DF o piensan estar varios días ahí los migrantes? Entiendo que van a estar tres días, Eduardo. Ellos han solicitado reuniones con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, solicitaron también una cita con el presidente Peña Nieto, citas con el Senado o con el Congreso, y se está esperando que también tenga algunas manifestaciones de carácter público, de carácter mediático, político, diría yo también. Así que yo estaría con la idea de que ellos van a salir de la Ciudad de México, probablemente el fin de semana, el día viernes o el día sábado, estarían saliendo ya con rumbo a la frontera con los Estados Unidos. Muchas gracias.